¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de la Regional 7? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de la Regional 7? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de la Regional 7? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de la Regional 7? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de la Regional 7? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de la Regional 7? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de la Regional 7? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de la Regional 7? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de la Regional 7? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de la Regional 7? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de la Regional 7? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de la Regional 7? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de la Regional 7? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Departamento de la Regional 7?